¡Rabias! Bienvenidos a todos ustedes a un nuevo video y antes de comienzar el mismo permíteme invitar a que si no has suscrito a mi canal te suscribas en este preciso momento y active la campanita para que youtube te avise cuando yo subo un video. Una vez dicho esto, comenzamos. El día de hoy vamos a ver una copilación de las mejores rimas que se llevaron a cabo en el evento Otumba. No sé si sea la copilación de ambas fechas, perdón, porque hubo dos, una en Toluca y la otra en Ciudad de México, ¿vale? Ya vimos algunas de las batallas, las más interesantes por así decirlo, que están en mi canal para que vaya a decir las cheques y si no las has visto pues te dejo el link en la descripción o simplemente en mi canal, ahí van a estar, ¿vale? Así que pues nada, también decir que si quieres recomendarme alguna de estas batallas para que la vea totalmente o completamente pues déjamela en la parte de los comentarios, ¿vale? Así que una vez dicho esto, link en la descripción porque el video no me pertenece y vamos a darle, ¿vale? Te equivocas cabrón, yo no es que este panzón Viene de camuflaje, entiendes, esto es un pelotón Ahorita ya llego, eso sí tienen razón Nuestro equipo tiene problemas con la alimentación Pero mira nada más, está chupado este cabrón Este güey se ve que alguna vez ya se dio un pasón Este güey se ve que no sabe ni qué horas son Ese es un equipo, una clínica de rehabilitación Vale Esa sí la vimos en la talla de Chuty vs. Asesino, ¿vale? Vamos a ver, vamos a ver, dice, dice Ya, ya, ya Conmigo cabrón, hijo de puta, ya no hay empate Deja que voy al viento que tú le mates Piensa que me gana y deja, hijo de puta Que conmigo no hay empate Claro que se compara en el combate Aquí tienen las barras, hay barras de chocolate Oh, pero qué capullo A mí mi equipo sí me da orgullo Director porque me trajo Ya lo intuyo Pero no es mi culpa que mis hijos La hayan pegado a los suyos Que te lo expliquen Que no se ubiquen Yo soy la línea porque te rompo el tabique Te lo bajo, que te explique Que lo pongo, que lo ubrique Quieren que lo descalifique También que lo desclasifique También que lo descalifique Quieres que aquí lo pique Cuando llegas asesino Siempre te pone como Enrique Ahorita ya vengo a ser La Reconquista Todo lo de 500 años Venganza en el freestyle La Reconquista Se pasó de vista Tu cara es como estadística Tus ojos tienen la desviación típica Es buenísima Todo el mundo sabe que soy el mejor Va de camuflaje mi amigo Porque en la internacional Paso desapercibido Paso desapercibido Pero creo que me vi más Que todo mi amigo Yo soy como un camaleón Es aquí que te lo acepto Gira mis ojos Y luego me como al insecto Por eso que detecto Sabes que no te agrada Mira que asesino Comprada preparada El chuty Se la pasó bien en la grada Pero por gritarle a Bennett Puta Tú no ganas nada No ganas nada Pero que te estalla Que no ganas nada Es lo que me extraña A mi veneno de raya Era hace una vez Y terminó la batalla No ganas nada Mira que yo insisto Todo el mundo sabe que yo soy Jesucristo No te pases de listo Tú no eres el Whatsapp No me puedes dejar en visto Es que es así Es que es así Eres el XM más patético Tu superpoder es perder Fuera de México Fuera de México Campeón en Perú En Argentina Y en todo el esférico Este se pone histérico Porque siempre le han ganado Los problemas con triglicéridos Sí Sí Él nos ha criticado Porque somos gordos Él se ha enojado Pero no es por salud Que nos ha aconsejado Es que Johnny Ventral Lo ha traumado demasiado Sí ¡Jajajajaja! ¡Tiempo! ¡Se acabó! ¡Se acabó! Yo no hago doble tiempo Más tengo aliento Conmigo yo sí me concentro Tú no me desajes Que yo soy yo Ya en el momento Viene a intentarme ganarme Haciendo doble tiempo Ya tenemos al mejor pendejo No pierdas tu tiempo ¡Ahhh! Ya estás copiando Dicen que me ganas Pero palo se relaja No está en la caja Yo sí no analizo Lo dejo en el piso Con el fina y mi navaja Mete A Eres pelirrojo Debes de entender Nunca mueres Lea te loco Este es un rojo amanecer ¡Ahhh! ¡Eso me lo enseñaron verdad! ¡Y puc! ¡Eh! 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 ¡Pum! 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 El camino de la trayectoria, es el camino que hay contigo yo me elijo Todo le festejaron, qué buenos mis hijos Les doy 500 pesos al que me traduzca que dijo ¡Jajajajaja! Es que esa es muy buena Pero esta es una explosión, porque yo soy de la olla A veces, ¡esa es la aventura! Dicen, ahora mismo vengo sobre esto Ven que yo traigo unzial y ahora mismo soy el hombre Como que lo ponga que le duque, es normal que aquí repercute El verso que te traigo es serio que desde el principio yo lo supe ¿Quiere levantar las barras? Esta mierda yo la supe Bienvenido al Street Fighter, yo te aplico ¡Oh, Riuquen! ¡Ja, ja! ¡Madre mía, te lo digo que es bien! ¿De verdad crees que ganaste bien? Si le robaste a él, a él, a él, a él Parecía en Tokio y Río en la casa de Paz ¡Oh, Riuquen! ¡Vaya locura, maniga! ¡Cuando digo, me parece que es sopio! ¡Un gordo, un gordo, un gordo, un gordo! ¡Demonios! La FMS que la patrocina ¡Casa Don Yune! ¡Oh, Riuquen! ¡Vaya palizón! ¡Levantame las manos de la improvisación! ¡Hola, Dominic! ¡Yo soy el cabrón! ¡Tiene pesadillas con el modo avión! ¡Última! ¡Me lo estoy follando! ¡Pillo el micrófono rapeado! ¡Qué buena de las otras, eh! La diferencia entre tú y yo, bro, es tanto que tú lo haces escribiendo y yo lo hago improvisando ¡Tú! ¡A pesar de que eres muy normal que te brote sangre de lo que traigo pa' hacer tu desmadre hoy me siento en la tumba de tu madre porque si no te hago llorar mínimo pierdes de tu sangre ¡Oh! La canción estaba bien buena le quise dar una nalgada pero pinche nuca eterna ¡Oh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, en serio, en serio, espera! ¡Eh, eh, eh! ¡En serio, espera! Quería darle una nalgada a esta rapera y el cien por ciento Normal que BN represente tu movimiento Son los dos referentes en eso de faltar a eventos ¡No me jodas! Sabes que te ganó sin la pista ¡Yo te gano en esta conquista! ¡Es mejor, puta, que no insistas! Le llaman el mal detective en el freestyle Un doble tempo y ya se pierde en la pista ¡Uh! Te voy a meter tan caliente que te voy a cocinar en pleno aceite Abrázame Quiero que le hagas suerte Dios no se ve cómo se siente ¡Oh! ¡Ese me tiene un abrazo te ayuda! Eres un pelmazo, yo una barracuda Le di un abrazo, a menudo la abracé y me dio dos besos de juda ¡Última! Hoy se la comen los españoles México es de cabrones dos falsos campeones Somos de más proporciones Somos tus padrastos Hay más cinturones ¡Es tiempo! Todos los campeones del mundo son una mierda Tú como no lo eres, hijo puta, vales verga Dices lo de siempre que soy falso campeón Yo el falso campeón Aquí el que no ganó No quiero que me digan El falso campeón El que ganó llorando El que pierde el avión ¿Por qué me la cortan así? No, no, es que... A ver Hubo un comercial, ¿vale? El falso campeón El que ganó llorando El que pierde el avión El gordón Que la compañía Viva España Cago en Dios El es de original La puta que le plagió ¡Oh! No, no se siente lo mismo ¡Ah! Meto del revés Me ven crecer Ayam de Cleveres Imagina rimas Llego a la cima del Everest ¡Última! Oye loco, ¿qué te crees? Este estilo sabes que es mediocre Eres RC Pero eres enorme Tu novia fue a chupársela Y se confundió No, hombre ¡Tiempo! Disculpen si en esos temas sociales Yo me metí también Pero ella habla de mi mamá Y lo aplauden ¿Todo bien? Eh Si se ofenden tanto Porque le tiro por ser mujer Es que tiene que ser así Ustedes no saben qué hacer Cuando se encuentran a un hombre Que por fin las trata bien ¡Uh! ¡Jejeje! 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 Que lo que dispara No me agrada ¿Saben que yo soy Como un chile en nogada? Yo soy el soldado Siempre cargo las granadas ¡Qué párrafa nada maricón! A ver A ver A ver ¿Qué quieres hacer? En serio Que tengo rima Habla de Nuestra gastronomía Si te enchilas Con la salsa valentina ¡Jejeje! ¡Jejeje! Aquí están flacos Y no de kilos Lo que digo Explícate mi amigo Estamos pasados de peso Pero en el estilo ¿Entendiste? Eso te pregunto un gordo un gordo un gordo lo apunto un punto un punto otro punto otro punto y una mujer que tiene más huevos que esos juntos antes que ligar contigo prefiero públicamente salir del closet y te lo digo hermano de una forma muy sencilla prefiero salir del armario a convivir con las bolillas beso beso gritaban en esta movida yo sí la respeto a ella esa no es una cosa que esté tan chida mi novia aquí está presente te amo querida no le voy a dar un beso prefiero perder la batalla a perder al amor de mi vida wow hizo una barra y se vio súper cabrón mi batalla estuvo tan culera que salió en un canal de mierda y le hicieron vídeo reacciones aquí 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 acaso el force si le ponen una base la plata encuadrado que del que el raios es que esto es increíble flores flores tiene que ser hoy 2 ser el nomame te la creíste y son joder has flipado y cuando dominic entre a la fms y haga su first play vamos a cambiar la canción mexicana y se va a llamar una vez fuiste el rey una vez fuiste el rey eso lo van a recordar pero a ti ya no debimos participar porque una vez fuiste el rey por el campeonato internacional y ahora solo te queda llorar y llorar es tu palacio el palacio del frío el chicharito claro que sí el chicharito porque dio vergüenza en madrid está acepto esto es un equipo que tiene talento cuando están al cien por ciento en tu liga jugando con tonos de entrenamiento de entrenamiento yo me quedo calvo os lo digo no es misterio lo de calvo no es misterio porque tu madre cuando follas se lo toma a la puta muy en serio jajajaja jajajaja vale jajajaja Viniste de gana, parece que traes corbata Lo digo, pones el nudo en la garganta No traes nada que yo te digo Simplemente aquí yo te desequilibro En serio, si aquí yo te digo Que soy como una empresa en quiebra Porque te liquido Mira la verdad Me da mucha pena en este momento no tener verga Porque me daría un enorme placer Ver como tienes que comerla Muy buena ¿Quieres que te diga unas palabras para que te valgan? Tenían bigote Frida Kahlo Y también Sabela Vargas ¿Qué es que se mete? Te respeta, asesino ¿Saben qué? Lo meto en el monociclo Soy el ciclón, tu cierre el hocico Yo tengo un campeonato No, menos como cinco Esa estuvo muy buena Porque se pusieron a hablar de peñales La verdad es que una gran copilación Creo que hubo rimas que no se mostraron Y siento yo que hubo más rimas de México Que de españoles No sé si así fue realmente Si faltaron más Si hay alguna más importante No sé, no sé, no sé Pero bueno La verdad es que fue un gran evento Vimos batallas que muchas veces nos hubiera gustado Ver o seguir viendo Tuvimos un asesino contra Chuty Tuvimos un Dominic contra Chuty Tuvimos un asesino contra Skone Tuvimos una batalla Muy interesante 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 con Sara Socas Ambas Tuvimos este Hubo de todo en este evento O en este par de eventos Porque fueron El evento se llama tumba Pero hubo dos fechas Y la verdad Estuvo muy, muy, muy cañón La verdad es que Espero que se vuelva a hacer Y que le toque ahora Aquí a Guadalajara ¿No? Para poder ir En fin Si el video te gustó Sabes que puedes dejar tu like Comenta alguna Cosa que quieras Alguna cosa que quieras resaltar Alguna opinión Si quieres que vaya a alguna batalla Pues yo la checaré con mucho gusto Así que deja tu like si te gustó Suscríbete si no es suscrito Activa la campanita Para que YouTube te avise con el próximo video Sígueme en mis redes sociales Twitter e Instagram Y mi canal de Twitch Que te lo dejo también en la parte de la descripción Por si te late el rollo de los videojuegos Una vez dicho esto Yo me despido No sé si antes de recordarte Que te veo en el siguiente video con más Unrap ¡Gracias! ¡Gracias!